El Metropolitan Museum of Art, o el MET para los amigos, fue fundado en 1870 por un grupo de ciudadanos estadounidenses, principalmente empresarios, financieros, filántropos y grandes pensadores de la época. Querían formar un museo para llevarle arte y educación artística al pueblo americano. Su colección de pinturas arrancó ese mismo año con tres colecciones privadas de europeos, y desde entonces no dejó de crecer, y el 20 de febrero de 1872 abrió sus puertas por primera vez al público. Hoy en día cuenta con más de 2 millones de objetos artísticos, que cubren más de 5.000 años de historia humana, y se presenta como una colección de museos separados pero integrados, todos ubicados en el edificio que abarca 5 cuadras de Central Park en Nueva York. Cerca de 5, 6 y hasta 7 millones de personas al año, con el 2020 como única excepción, y como corporación genera cientos de millones de dólares. En últimas, el MET es simplemente el museo de arte universal más enciclopédico del mundo. Esa es la historia que nos cuenta el MET, pero como todo en la historia, ese cuento es más complejo, y en este caso, su historia no es tan bonita como la pintan. Más bien, la historia del MET es una historia sobre la sed de dinero, de poder y de estatus social. Esto es Volver al Presente, el podcast en el que sus historiadores e historiadoras de confianza nos vamos al pasado para darle sentido a nuestro presente. Hoy estamos con Maritza Arango y Ana Jaimes de ARTS. ¿Qué más? Hola, hola. Hola, José. Gracias por tenernos acá. Yo soy José, nos pueden encontrar en Spotify, Google Podcasts, YouTube y donde sea que escuchen sus podcasts. En este episodio vamos a preguntarnos por la historia del Metropolitan Museum of Art, el MET. Así que sin más, vámonos al pasado. Y aprovechando que tenemos a dos grandes personalidades del mundo del arte, del ABC de la cultura, quería preguntarles, ustedes desde esa posición de la que vienen, ¿cuál creen que es el lugar de museos como el MET, de museos del arte, sobre todo del hemisferio occidental? ¿Cuál es el lugar de esos museos en la historia de la humanidad y en la historia del arte? ¿Para qué sirven o cuál es la importancia particular del MET en la historia del arte? El MET hace parte como de este gran combo de lo que conocemos como el museo moderno. Voy a devolverme un poquitico y es que para hablar de museos, no podemos hablar del museo como lo que nosotros conocemos, sino hablar del coleccionismo, de los saqueos, de muchos temas. Entonces, este museo que nosotros conocemos hoy en día surge a finales del siglo XVIII y especialmente principios del siglo XIX. Entonces, lo que conocemos como el British Museum, el Louvre y, por supuesto, el Metropolitan Museum of Art. O sea, que uno piensa museo y es pum, son esos. Exacto. Entonces, el Louvre pues tiene ese gran origen de la revolución, ¿no? La contraposición y esa creación de identidad nacional. El British Museum, si nace más, bueno, también es muy problemático porque obviamente solo la monarquía tenía derecho a ser educado y culto y ver arte, pero también se dan cuenta que el museo era un buen lugar para crear un espacio de, digamos, de ocio del manejo del tiempo libre que no fuera el pop, ¿no? Porque la clase obrera se iba a emborrachar y las mujeres eran o en la cocina o en las tiendas. Entonces, el museo también era un sitio seguro. En cambio, el Metropolitan Museum of Art es un cuento, aunque surge en esa misma época y surge con esa misma idea de crear identidad nacional, pues vamos a ver que, ¿por qué no está en Washington, que es la capital política de Estados Unidos? ¿Por qué está Nueva York? Pues porque allá está la élite, está la banca, es donde está la plata. Entonces, el Metropolitan sale de esos dineros, del petróleo después, bueno, pero de estos grandes magnates. Vamos a verlo claramente en las salas que se llaman los Rockefeller, los JP Morris y eso, ¿no? Entonces, tiene un espacio muy importante dentro de estos museos modernos que son más que todo como museos enciclopédicos. Pero también esos museos enciclopédicos son... Tiene una visión muy colonialista porque es de abarcar, tenerlo todo, tenerlo todo, tener muchas cosas. Sí, contarlo, contar la historia universal, pero también es un discurso muy sesgado, desde el hombre blanco, colonialismo, entonces, como todos y como siempre decimos nosotras también en ART y en todo lado, es que son discursos que hay que verlos con pinzas, especialmente hoy en día. De hecho, efectivamente, o sea, el MET es fundado por una serie de hombres, obviamente hombres, que básicamente eran nuevos ricos. Bueno, se funda en 1870, pero se viene cocinando desde toda la década anterior por gente que básicamente se había hecho rica en empresas millonarias de la fiebre del oro en Estados Unidos. O sea, gente que en 1850 más o menos se habían ido hasta California, habían llevado su capital, le habían invertido y se habían regresado a Nueva York después de explotar todo el oro en California, a, pues bueno, ¿ahora qué hago con toda esta plata? O sea, ¿a mí de qué me sirve tener plata si no tengo estatus social? Y el MET se configuró también en principio, e incluso hoy en día, como una herramienta para darle estatus social a los estadounidenses y a los neoyorquinos, en ese caso. Si yo tengo plata y quiero presumir que tengo plata, pues tal vez es mejor aparecer en la junta de socios del MET que comprarme un yate, porque pues el yate, pues sí, lo disfruto, pero no le dice al resto del mundo que yo tengo plata. Eso me parece muy interesante y es como comienza como una colección de colecciones privadas de arte y se va expandiendo y solamente hasta muchos años después es que realmente empieza a tener como el objetivo de abrirse al público, porque en principio las políticas eran como, no, solamente pueden entrar pagando una cantidad que pues para un obrero, para una gente del común no era posible pagar y ellos cerraban el museo cuando se les daba la gana, los cerraban los fines de semana, que es cuando la gente obrera podía ir y los cerraban para eventos privados, bueno, hoy en día creo que eso todavía pasa. Sí, muchos, en todos los museos. Pero digamos aquí los se podían llegar a cerrar como todo el verano, que es también como cuando la gente tenía tiempo de ir y que también se parece a las historias de otros museos, porque una de las primeras grandes colecciones que llegó al MET es de un inmigrante italiano que había venido a Estados Unidos a participar en la guerra civil, a hacerse un nombre, a subir en el rango militar y luego lo enviaron como, digamos, como plenipotenciario a Europa y allá en Europa específicamente, creo que fue en Malta, se dedicó a escarbar y a saquear, lo que en ese entonces se conocía como, pues, ser un arqueólogo. Pero básicamente abría huecos y sacaba cosas y tenía una colección enorme y esa fue una de las primeras colecciones de objetos antiguos europeos que llegó al MET y eso lo hizo él principalmente como, como vengan, compreme este, aquí arreglamos y entonces eso también me da estatus y mi nombre y no sé qué y si se más. El tipo se llamaba Luigi Palma Dices Nola y básicamente fue una de las primeras grandes colecciones que llegó al MET de un man que básicamente era un saqueador de tumbas en Europa. En un momento Dani mencionó los Rockefeller, ¿verdad? Y tú estás hablando de cómo estas personas querían subir en clase social o en reconocimiento entre las clases sociales y antes estábamos también comparando el MET con otros museos importantes en el mundo. Pues yo quisiera hacer una aclaración y es que el sistema de museos gringo o el sistema cultural gringo funciona, o sea, la estructura base, sobre todo de hoy en día, no tanto de los inicios, pero hoy en día la estructura financiera de los museos gringos y de los centros culturales funciona todo a partir de donaciones y colecciones privadas y familiares. Y es por eso que en el Museo de Louvre puede que de pronto una familia supermillonaria quiso donar su colección. Eso no quiere decir que la sala se va a llamar a su nombre porque las cosas son públicas y le pertenecen al Estado y por lo tanto le pertenecen a la gente y esas colecciones no se pueden vender. La diferencia con los gringos y el hipercapitalismo es que todo acá es privado. Cada sala le pertenece entonces a esa familia y esa sala no se va a llamar de, por ejemplo, el impresionismo, así sea el impresionismo. No, esa sala se va a llamar Maritzarango porque Maritzarango puso la plata y eso es mío. Sí. Entonces esa es la diferencia acá. Sí, tú vas a un parque y la banca que la donó no sé quién, la banquita en el parque se llama la banca de Ana María Jaime López. Claro, es que cada una de las salas y de las, como de las partes que componen, o sea, empecemos por el principio. ¿Qué más arquitectura de poder que haber construido un edificio neoclásico que parece un palacio en la mitad de Central Park? Y no más, no más, la historia de cómo consiguieron ese lote porque el lote en Central Park abrió en 1880, diez años después del museo. Eso fue toda una historia como súper intrincada de alianzas políticas, de decirle a la ciudad como venga, sí, que yo armo esto, no sé qué, de tener un plan súper ambicioso porque el lote que les dieron ya contemplaba la expansión monstruosa que ha tenido ese museo desde 1880 hasta la actualidad y hasta la actualidad es que ya no los dejan construir más hacia afuera, entonces les ha tocado empezar a tumbar paredes adentro y a reacomodar el espacio adentro. Sí, pero eso también tienen otras sedes, tienen el cloister, cuando tú así ves que lo que decía Mari de los nombres de las salas, entiendes que el MED se puede ver como un conjunto de mausoleos a personas millonarias, tetramillonarias, pero son más soleos. Sí, asquerosamente ricos. Esta gente entendió y que en la historia del arte lo más famosos que los que empezaron esa moda fueron los Medici, pero es como esa inmortalizarse a través de sus colecciones. Y no solo inmortalizarse a sí mismo, sino inmortalizar la forma de ver el mundo que ellos querían mostrar. Tú hiciste una pregunta, José, y es qué lugar tienen los museos de arte en la historia? Y yo siempre lo resumo de una manera muy simple y es que los museos de arte son esos espacios que cuentan visualmente la historia de la humanidad, ¿verdad? Es el arte lo que va a dejar esta huella visual de lo que hemos sido como personas y de lo que hemos sido como desarrollo de, entre comillas, civilizaciones o como lo querramos llamar. Pero entonces, ¿qué pasa con instituciones como el MED? y es que lo que quieren ellos demostrar es su poder y qué significa ese poder. Es un poder absolutamente blanco, patriarcal, heterosexual, heteronormativo dominante y todas las demás categorías que vienen de la supremacía blanca y la supremacía capitalista. Hay una cosa que hemos hablado mucho en nuestro podcast con Ani y es este grupo de mujeres que son artistas y son activistas que se llaman las Guerrilla Girls que aparecen como siempre como con estas cabezas de gorila que la gente las conoce mucho y hay una instalación que es como un performance de protesta que hacen en donde se genera una pieza de arte que hay de muchos museos pero esta gigante del MED voy a leerla, casi les parece bien. Tienen que estar desnudas las mujeres para entrar en el MED menos del 4% de las artistas de las secciones dedicadas al arte moderno son mujeres el 76% de los desnudos son femeninos. Entonces acá reafirmo esta idea de uno la hipersexualización de las mujeres y las mujeres solamente como un objeto sexualizado y no como personas que han hecho una toma de decisiones o una presencia real en el desarrollo de la historia del mundo. Y además eso contrasta mucho con cómo funciona el MED como corporación porque ellos están ubicados en un predio público pero las colecciones se supone que son privadas hay unas que se supone que son entre comillas públicas pero entre muchas comillas públicas pero que en realidad lo que pasa es que los cuidan entes privados o sea la corporación del MED o sea el MED como empresa lo salvaguarda lo conserva para el público pero pues sigue siendo si es una relación súper rara y me parece muy muy curioso porque aquí en Colombia como que cada vez lo vemos más pero no es tan común y es básicamente una corporación que a toda vista es pública porque reciben dineros públicos porque están en un predio público porque los servicios por ejemplo no pagan servicios no le pagan electricidad agua, gas, luz ETB no le pagan a la ETB imagínense todo eso lo paga la ciudad de Nueva York y se benefician también de plata de impuestos tanto de Nueva York como federales pero es una empresa privada y esto digamos que me lleva un poco a que nos devolvamos al presente y hablemos un poco del papel del MED en la actualidad porque viendo las cifras de que son 5, 6 hasta 7 millones de personas que entran al año y viendo pues que es un mamotreto de edificio que queda en Central Park que yo creo que es como difícil de ignorar ¿qué sabemos del MED hoy en día? o sea pues nosotros somos ñoñitos de los museos pues somos gente del arte gente de la historia entonces somos ñoñitos pues seguramente ya sabíamos que eso existía pero ¿cuál es la percepción que hay del MED? o sea ¿cuál es la importancia del MED en la actualidad más allá de ser un mamotreto de institución que mueve miles de millones de dólares al año? o sea miles de millones lo que en inglés son billions and billions billions and billions and billions and billions and billions and billions miles de millones de dólares al año un pinche museo básicamente es que hablemos de la o sea inevitablemente hay que hablar de la MED Gala ¿qué onda con el MED Gala? soy supremamente crítica de los museos y soy supremamente crítica y cada día que pasa más de esas estructuras realmente patriarcales que tienen los museos e hipercapitalistas y además que en este último año he pensado mucho como en la explotación laboral que hay desde los museos sí como que son instituciones que te exigen un montón de estudio un montón de conocimiento pero al final de cuentas son instituciones que mundialmente son conocidas por pagar mal etcétera etcétera o por vivir de los voluntariados ah también claro por supuesto o sea el museo en el que yo trabajo acá somos ciento y pico empleados y 350 voluntarios ¿no? entonces en el MED en el libro que yo revisé las cifras como del 2010 más o menos eran como unos dos mil empleados y unos 900 voluntarios entonces ahí es donde entra mi idea de ok qué bacano hacer una fiesta supremamente lujosa en donde las personas millonarias quieran venir a mostrar su riqueza y su hiperpoder para que el museo tenga plata y no sea una institución pobre porque también pasa eso y es que las instituciones museales son usualmente instituciones pobres o medianamente pobres o lo que sea ¿qué pasa acá? y es que vienen a mostrar poderío y a entregar poderío pero entonces eso tiene de largo y de ancho porque le da popularidad al museo lo cual a mí me parece siempre muy bueno que las personas conozcan y sepan que un museo de arte existe no me importa la razón por la cual sea pero al mismo tiempo entonces empiezo a pensar como las personas conocen el MED porque es un fashion show porque es una alfombra roja porque no sé Rihanna se puso el vestido de no sé quién o porque se quieren sentar en las escaleras de Blair Waldorf en Gossip Girl exactamente exactamente cualquier razón es válida hablen bien o hablen mal pero hablen sí estoy de acuerdo pero al mismo tiempo creo que hoy en día el museo tiene tiene unas prioridades un poquito huecas a mí me parece a mí me parece que o sea habiendo leído toda la plata que maneja el MED creo que no necesitan un fundraiser que se supone que ese es el MED Gala como que ellos pagan su asiento en el banquete y eso pero yo viendo yo la plata que maneja el MED no creo que lo necesiten además que hay que aclarar una cosa y es que el fundraising del MED Gala no es para el MED es para el instituto de trajes del MED si o sea es para una sección específica del MED que es espectacular que es increíble desde la parte de lo que ellos muestran de la conservación de trajes digamos como toda esa parte de exhibición montaje los depósitos esa vaina es increíble pero yo también siempre me he cuestionado esto del fundraising o sea mi punto es que es un evento que que trasciende obviamente la parte para lo que se supone que es prestigio y igual que el MED si o sea igual que que el MED como tal entonces creo que a eso era lo que quería llegar como el MED más que más que lo que hace es lo que significa no sé si ustedes han seguido todos los escándalos de evasión de impuestos de los mega millonarios o bilionarios porque es que acá en Estados Unidos si tú donas te devuelve el estado plata si te lo deducen entonces no solo te lo deducen te devuelven plata que quiere decir que tú no gastaste al final absolutamente nada y toda la riqueza te la devolvió el estado entonces para los ricos tiene esos dos significados de me da estatus y pues digamos que es un estatus que me sale barato porque me devuelven la plata puedo evadir o deducirme los impuestos me los devuelven para la farándula viene siendo pues también un símbolo de estuve ahí estuve vestido bonito y tiene también todo un trasfondo social y económico y sobre todo pues también farandulero al fin y al cabo y para el turista o incluso para el turista gringo y para el turista extranjero pues también tiene un significado de de que voy a Nueva York y voy al Met pero ¿por qué voy al Met? si o sea también uno porque va a esos museos tan grandes que sabe que no va a poder recorrer en un solo día son estos lugares donde son como iluminados lo que hablamos son templos son los mausoleos de los millonarios pero también son como templos donde los plebeyos vamos a como no sé limpiar nuestros pecados y tener su padre inteligencia exacto tener episodios catárticos ante las obras maestras que ellas nos limpien y nos transmuten toda su información pues no es así ese museo ya está mandado a recoger ¿no? pero por eso tienen pues no sé qué tan a propósito sea pero son esas estrategias súper mediáticas de lo que hay que hacer en Nueva York tomarse la foto en las escaleras del Meden la quinta avenida tomarse la foto con el sarcófago si entonces no sé hasta qué punto haya que ser un poco más ñoño y revisar cómo hacer esa visita y una cosa yo también estoy de acuerdo con Mari no es darle palo por darle palo el Meden tiene algo muy bonito que a mí como conservadora me parece impresionante y es toda su parte como institución académica especialmente desde la conservación y la investigación de materiales de obras de arte miren uno se puede meter a la página del Med y tienen artículos de cómo el plomo en ciertos pigmentos genera jabones en pinturas en óleo del renacimiento o sea son unas cosas tan específicas que sólo ellos con el nivel de presupuestos que manejan pueden darse el lujo de hacerlo de acuerdo hay que darles ese punto segundo eso que dice Ani vale mucho la pena recomendarle a las personas que nos están escuchando que visiten la página del Med porque van a aprender un montón sobre arte así sea arte casi todo el tema del Med pues bueno el Med sigue siendo uno de los museos más poderosos del mundo y pues también por supuesto el tema de la Med Gala no se agota aquí que aguanta un episodio exclusivo de eso así que sigamos la conversación por redes sociales o en nuestro discord nos pueden seguir en redes como arroba podcast rh y nos pueden escuchar en spotify google podcast o donde sea que escuchen sus podcasts volver al presente es un proyecto de random access history colaborando con historiadores historiadoras del arte y hasta conservadoras de confianza hoy escuchaste las voces de ana jaimes y marit zarango muchísimas gracias por estar aquí de verdad gracias y si quieren saber más de arte escúchenos en ART el ABC de la cultura en todas las aplicaciones de podcast y en instagram como arroba a punto e r e punto t e yo soy jose nicolás jaramillo también estoy encargado de la producción y edición de este episodio muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el futuro adiós